Me vas a ayudar güey, tú eres sin sano Marjola levántate, ayúdame Por dos, por dos te vayas iré Por una vez en los ojos No te decidas haré El amor cuando es verdad, es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa si lo llaman fanatismo? Sin ti yo no soy el mismo Eres mi creo, pedazo de cielo Acazame fuerte y te voy de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa si lo llaman fanatismo? ¿Qué me importa si lo llaman fanatismo? Si yo no soy el mismo Eres mi creador, pedazo de cielo Abrazame fuerte y te voy de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Mi creador de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Prefiero morir junto a ti Prefiero morir junto a ti